Inaugura Pan Unidad Móvil de Gestión en el municipio de Centro, Villahermosa, Tabasco, 26 de octubre de 2012. Darán asesoría legal, exámenes de la vista y consultas médicas gratuitas, talleres didácticos y refrendo de la militancia. Con la principal finalidad de brindar a los ciudadanos del municipio de Centro, asesoría legal, exámenes de la vista y consultas médicas gratuitas, así como diversos talleres didácticos para las familias, el Partido Acción Nacional, PAN, dio el banderazo de salida a la Unidad Móvil de Gestión. Para dar arranque a esta campaña, estuvieron presentes el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón y miembros del Comité Directivo Estatal, así como el presidente de la delegación del municipio de Centro, Rogelio Jerónimo Pérez, quien detalló que la duración de los recorridos concluye de manera conjunta con la fecha límite para el refrendo de la militancia, que es el 14 de diciembre, por lo que también se contará con un módulo para que los militantes realicen este trámite. Agregó que la unidad móvil estará abierta al público en general. Lo que queremos lograr con esta campaña es la proximidad del ciudadano en el municipio de Centro. Esa proximidad que estamos haciendo es un trabajo conjunto con el Comité Estatal que nos está apoyando con su estructura. Apuntó que esta campaña que están realizando es que queremos un pan en la calle, Acción Nacional tiene que salir a buscar al ciudadano y la unidad de gestión con su eslogan La victoria comienza hoy, es llevarle cosas muy sencillas como una asesoría jurídica, llevarles módulos de talleres en su comunidad para que la gente prepare repostería, para que la gente prepare cloro, pino, cortes de cabellos, corte y confección y que les pueda facilitar la vida. Tenemos examen de la vista gratis con equipo de bajo costo y esto es lo que estamos llevando a las comunidades. Luego de señalar que también se incluyen consultas médicas gratuitas, diagnósticos de pies, planos y posturas, manifestó que la unidad móvil son apoyos de parte de diversos liderazgos panistas como los diputados electos y en funciones es un grano de arena entre todos lo que estamos recibiendo de parte del partido. Necesitamos salir a la calle, necesitamos abanderar causas sociales y es lo que estamos haciendo precisamente. ¿Se han dirigido solo a militantes del PAN? No, 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 no. Es precisamente si llega cualquier persona de la comunidad, cualquier persona es atendida. Por ejemplo, hace ratito le hicieron el examen a un señor que solamente pasaba por aquí y no tiene nada que ver con el partido, está dirigido a toda la sociedad que lo necesite. ¿Cuánto concluye ese mes? Pues estaríamos concluyendo hasta el 14 de, esta primera etapa, el 14 de diciembre, que es cuando concluye la parte del refrendo, porque vamos a aprovechar también para llevar, por ejemplo, si pueden ver allá, ahí está nuestra secretaria con los formatos de refrendo, también haciendo esa labor, entonces va a ser en conjunto que vamos a hacer estas actividades. ¿Se pretende continuar para el próximo año? Claro, por supuesto. De hecho, a mí me gustaría que sea ya una campaña permanente que haga el PAN, lo necesitamos y la verdad estamos teniendo bastante apoyo de la gente que nos está donando las lonas, que nos están prestando los vehículos, que nos está prestando el mobiliario. Vuelvo y repito, es una idea excelente del Comité Estatal, que también lo estamos haciendo junto con el Comité Estatal. Aprecio la labor del presidente Ábalos, que es uno de los motores que está haciendo que el PAN tenga más actividad en los municipios. Y la verdad es bastante lo habla el trabajo que están haciendo. La próxima administración, porque va a tener una buena relación con el presidente de la República y va a tener una buena relación con los actores políticos del Estado de Tabasco. Y yo siempre he manejado que Tabasco ya no aguanta seguir en los pleitos de años, sino al contrario, tenemos que unirnos para salir adelante todos los tabasqueños. El paquete que le deja esta administración saliente al nuevo es un paquete bastante fuerte. Los indicadores nos mandan a los últimos lugares en educación, en deporte, en transparencia, en rendición de cuentas, en muchos conceptos, pues yo creo que le deja un papel y principalmente muy endeudado el Estado de Tabasco. De hecho, todavía estamos esperando las sorpresas si va a haber un nuevo empréstito por parte del gobierno del Estado para poder apoyar un poco la finanza de Tabasco o lo que se tenga que apoyar. Pero le están dejando un problema bastante fuerte. Y esa, pero con esa buena relación que va a llevar, o que se está viendo que va a llevar el gobernador electo con el presidente electo, creo que Tabasco va a salir adelante. Señor, el día de hoy baja el anteproyecto para el presupuesto 2013 del IPCT, ¿considera usted que debe tener aumento? Pues yo creo que no vamos a entrar en periodos electorales, creo que se debe bajar bastante considerable ese presupuesto porque ya no se van a pagar encuestadores, ya no se van a pagar gente que se pagaba en los diferentes municipios para andar encuestando, para andar haciendo algún tipo de trabajo electoral. Entonces yo creo que sí se debe reducir el presupuesto bastante considerable. Inclusive los propios consejeros ya no van a hacer el mismo trabajo, ya no se van a reunir constantemente. Entonces yo creo que inclusive la dieta de los consejeros valdría la pena que se analizara y se bajara un poco. Regresando con la alternativa, porque ya se lo preguntaron, pero esta que dice la alternativa de que los delegados de la Junción de las Dependencias Federales tendrían que ser de otro Estado y no de aquí de Tabasco. Bueno, yo creo que ese tema le corresponde a la Administración Federal decidir sobre quiénes van a ser los delegados federales. Yo lo que quiero manifestar es que en Tabasco hay elemento, hay personal, hay políticos, hay administrativos, hay gente muy capacitada para poder ocupar esos puestos. Creo que ya en un momento dado se tiene que evaluar el trabajo, si es un trabajo electoral o realmente es un trabajo que se está haciendo bien. Lo hemos venido viendo a través de los delegados actuales, que han hecho su trabajo y se le ha ido midiendo. Y creo que en el caso de los delegados de esta Administración están bien evaluados por la propia ciudadanía porque han visto que no se han dedicado al ejercicio electoral, sino se han dedicado al ejercicio público. Y el ejercicio público es desempeñar su trabajo, para lo cual le pagan un sueldo a ellos.